¡Hola Internet amigos! ¡Estoy de vuelta! ¡En español! ¡Ah! Ya, 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 ya Minimum 87 ¡Gondor calls for aid! Ignore a Nami celular cuando vibre ¿Qué mundo me está acá? Población 81 Población 80 ¡Ah! Me escupí toda Ustedes no vieron eso Tenía que ver si ahora fue importante ¿Qué tal si me quiero ir? ¿Qué tal si me quiero ir? ¡Amen! Es mi boleta, y tiene 252 dólares americanos en ella Boris, me alegro que hayas tomado la solución correcta a nuestro problema Hay ojos por todas partes, así que sigue estos pasos al pie de la letra Por protección, deja tu identificación en la adaptación del hotel Ve al río junto a la escena del puente Tresl, trail Apaga la luz del letrero para avisar de tu llegada Reúnete conmigo en la entrada grande de las alcantarillas Asegúrate de que nadie te sigue O menos ¿Qué es esto? ¿Puedo hacerlo? No No estoy cansado ahora No necesito un beso de un bebé Oh Ah, soy idiota Encima creo que me lo decía Es como ¿Eres una víctima del deficiente sistema americano? No, no puedo hacerlo ¿Puedo hacerlo? Whisky Sober up, sir I'm glad Chuck is dead Ruined my life Wake up, sir I have to go Sleep well Ok Como verán es un hermoso juego Miren el letrero Miren el letrero Oh, hay una piedra No sé por qué Toma la piedra No la tomo ¿Dónde está la piedra? Mejor seguir las instrucciones de la nota antes de viajar al underbrush Me pregunto si puedo usar esta piedra para sacar la luz Ok, esta es la parte tutorial Es como Quiero hacer cosas raras Es una piedra Crash Ahí, he completado el paso 3 de la nota ¿Qué más desea? Ruinedo conmigo en la entrada grande de las alcantarillas Mmm 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 Ok, ok Quería ver si había como Otra forma de hacer las cosas Mmm ¿Qué estoy diciendo? Es un hermoso juego Una aventura gráfica Como Se darán cuenta Si han jugado juegos Viejos Aló Ah, ok Tenía que seguir caminando Yo digo ¿Está caminando solo? Eh ¿Qué decía? Ah, sí Aló Uh Uh, tocan del árbol Ah Me asusté, en serio Soy una idiota Ninguno de nosotros Estábamos preparados Para lo que íbamos a descubrir Aquella noche O cuánto Nos iba a cambiar la vida El cadáver Ah, lo que decía Es al estilo Monkey Island Amo Los Monkey Island Son Vira De hecho Jejejeje Jejeje Porque Monkey Island Jejeje Yajj 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 Especialmente algún agente junior que piensa que no sabe que no hay una oficina de casa en Albuquerque. Así que estén de mi camino. Haz muchas noticias. Sit back y aprende. Y yo voy a terminar con este caso y nos podemos ir de aquí. Tu reputación definitivamente precede a ti, Agente Rey. Yo tomo eso como un compliment, Agente Rey. Es como era lo que era intentado. Estoy seguro que era. Vamos a fotografar la víctima y vamos a ir a la ciudad para hablar con el sheriff local. El cuerpo está empezando a pixellar. El cuerpo está empezando a pixellar. Esto va a ser una noche muy larga. Parece que es un hombre, aproximadamente 40 años. Parece que ha estado en el agua por 24 horas. Podemos ver con la pixellación alrededor del nariz y del nariz. Vamos a ver aquí. No hay boleto en sus poquets. Pero encontré una carta. Posteriormente una carta de clave de un hotel. Es una carta de clave de un hombre. Es de un hombre de clave de clave de un hombre. Ok. ¿Click? Parece que tiene un pequeño agujero en la nuca de origen desconocido. Ah, esto no lo sabía. El agujero en la cabeza de la víctima no parece causado por un disparo, sino por un objeto pulsante. El traje parece hecho a medida, posiblemente de diseño europeo. Porque necesariamente europeo, nadie lo sabrá. Oh, mira. Bueno, yo sé que si ese es nosotros, nos fuimos por acá. Ah, ¿qué fue ese grito? Uh. ¿Qué? 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 The trail ends here, at this huge rock wall. Wow. ¿Puedo entrar? We should go find the sheriff. Ok. No, no puedo. A ver, Scully. Hmm. ¿No sé si encuentre algo? No. Cucu. No dice nada nuevo. Ok. ¿No puedo hablar con reyes? No. ¡Eh! ¡El vagabundo no está! Ok. Ok. I already had the camera. ¿Tiene film? Sí. ¡Sí! ¿Qué es eso? O sea, volar con cara Mi patata Como vean, es bastante old school Ohhhh Ok 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 Monta de impulsado Para que tu persona ha sido el cursor Oh Saltar escena Cambiar de... Ohhhh Guardar Se descubren los verbos activados Oh, una lata de tuna Es una cana de cana de tuna heads de Crockford Las buenas partes A ver, a ver, a ver Quiero que sepan Vi parte del gameplay Esto no está bueno No 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 ¿Cuántas veces les habrá pasado que encontraron un cadáver y les preguntaron a ellas sobre el cadáver para que digan Oh, ¿por qué todas las veces siempre tiene que ver con el pájaro enorme? ¿Qué plan? Oh, ¿qué es eso? ¿Puedo agarrar? Oh ¡Squeek! ¡Todo muy normal! ¡Todo muy normal! ¡Click! 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 ¿Y qué no va a estar en el cementerio? ¡¿Really?! Me quedé sin palabras ¡Venga, Molder! No, yo no voy a entrar en el cementerio Ah, yo no voy a entrar en el cementerio ¡¿Qué tal lo van a entrar?! ¿Qué tal lo van a entrar en el cementerio? No, no hay nadie Ocho de los que esperaban No hay nadie la sensación que nos estaban observando shup 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 pirupa piru piru Willy no es tan famoso entonces solo para la gente rica o famosa no puedo ir yo? no es así no es así el jugo el jugo el jugo como este que se encuentra bien No, podrías probar el comercio en la calle, pero nadie comete ahí. Botulismo. Botulismo. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que ese cuerpo se rompe en el río? El río está tan lleno de químicos de la fábrica de la vieja de pilar. Es mejor en el lugar que en un tubo de formaldehyde. Creo que te escuchas sobre nuestra pequeña murder-a-río en la calle. No hay nada más sobre la murder, señor. Ignorelo. Él es nuevo. No sentido de gastar todo el tiempo, Río. Esta escena de cortesía va a ser larga, y solo va a ser larga. Vamos a encontrar el coronel y a ti en el camino. El entrenamiento empieza a las ocho. Espero que él está hablando sobre la televisión. El coronel está esperando a ti en su oficina. Ven a ver a mí cuando estás terminado. Me lo agradezco, Río, por todas las luces que se están cerrados. No nos quedamos abiertos, mientras que tú, la ciudad, Río, lo haces en la noche. ¿Ahora por un murder? Especialmente por un murder. Eso no hace sentido. ¿Estamos autorizados para disparar, Río? La inscripción dice, Pillowtronics, el cerebro de nuestra ciudad. Ok. Eso es bastante... Al punto. ¿Ven? Esto es buena jugabilidad, ¿no? Esto es extremadamente importante para el juego. Necesito tomar mucho, mucho agua. Mucho, mucho, mucho. Así es. Churrando de la cara y todo. ¿Qué? Ok, ok, ok. A ver. Ah... 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 Es un humor. Ha 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 ha! There you go again! We're interested in any help your computers can give us. They look marvelous. Yes! Happy to explain! So happy to explain who. Yeah, you might wanna take notes. Already on it. Aren't you the sheriffarino? Oh my no! Haha! No no! Well, people say there is some resemblance around the eyes. But we're as different as peas-a-hoo's in a pot-a-hoo. Plus, the sheriff has that annoying arena he adds to everything. You'll never hear me doing that-a-hoo. Sure. Whatever. A-hoo. Uh-hoo. Did you use these computers to investigate the Pillow Factory fire? Oh sure did! Instead, four computers positively showed the fire was caused by the factory guard. No doubt-a-hoo about it! Could the computers have been wrong about the fire? Not these computers. Oh, the state-of-the-art-a-hoo computers made by Pillowtronics. Absolutely infallible. Isn't there a conflict of interest with Pillowtronics and the fire? Whoa now! Pillowtronics and its founder Chuck are above reproach. Chuck built this town and was a computer and pillow genius. Are the feds, uh, looking into this case? It was solved, uh, twenty years ago. No, he's just curious. He's a Pillow Factory fire buff. He's got a CompuServe chat room and everything. Ok. Tell us about the Bloodtron 3000. This is the Bloodtron 3000. Put two bloody objects in and it will match the blood type printing out a report to who. For a second, I thought it had six fingers, I don't know why. Oh, tell us about the Facetron 3000. 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 Ok. Ok. Fascinating stuff. I think we've heard enough. Need any information, just talk to them. It's like we're living in the futuristic year of 2017. Oh, por dios, 2017. Wow, falta tanto para el 2017. I hate this town. Let's investigate these Tron machines. Then go see the Sheriff and get out of here. What? What? Arrestro Tron. Investigar las alcantarillas. Sería lo primero que yo iría a hacer. It's a medical skeleton. Ugh. Smells awful. Chewy caramel center. Ugh. Awarded to Doctor Mort E. Shun. By Sheriff Crook. Ok. Ok. El Forense parece simpático. Nos ayudará a resolver el caso lo antes posible. La potencia de las máquinas Tron es impresionante. ¿Por qué no habíamos oído hablar de ellas? Me lloran a descubrir lo que ocurrió en el incendio de la vieja fábrica del Mons. ¿Por qué querés encontrar lo que pasó ahí? Sangre troncara, troncara, brabra, brabra, y la misma distancia. Ok. 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 He he he. No. 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 Ah. Hello again, Agent Arenos. Our solar room. ¿Qué dice ese ruido? Sí, sí. Sí, el Arrestron 3000, el último paso en una asesoría completamente computadora de reno, el final link en la cadena de una asesoría garantizada de reno, todos los detalles de reno analizados y verificados por el computador. A continuación. ¿Quién es este Chuck? ¿Qué? 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 No, entonces no creo que sirva esa foto. Eh, un momento. ¿Qué sirve esa foto? No creo que sirve. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Ustedes lo vieron Un cartucho de Atari El E.T. Ese 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 juego Nunca existió Realmente True ¿Por qué iría alguien a apagar? ¿Por qué colecto motas de polvo? Nadie lo sabrá Wow, tan interesante De verdad Oh, un violín Ah, otra mota de polvo Cetas mágicas This explains a lot about this wonky town This valve has also been welded into position ¿Por qué habrán puesto tantas cosas juntas en su lugar? ¿Qué? This must be where any water drains to Oka, oka Oka, oka Creo que ya tenemos el arma homicida Cool Cool, 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 cool 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 Cool, 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 cool Cool, 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 cool 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 Oh man Bueno, por lo menos ya sé que tengo más espacios Es un otro polpito ¿Por qué juntado a polvo? Nadie lo sabrá Si, por lo menos ya sé Que Hay un libro de dedo Solo un montón de filas Nos interrumpimos nuestra música de hostiles con este mensaje importante Los señales extraños están transmitidos por el gobierno sobre las luces Hemos tomado la estación de radio hasta que se despeguen Y ahora volvemos a nuestra canción de hostiles de hostiles Las señales son fuertes esta noche No, conseguí cinta, pero Ya sé que Tengo El finger tree El coso este Ya lo tengo Y también otra cosa Tengo espacio Pensé que no No, no había más espacios Que esos Así que Eso está bueno A ver, vamos con Ideal No ... No 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 No, no tienen encenda, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. y no salve que mejor forma de terminar la parte 1 perdimos a Reyes así que bueno esta fue la parte 1 si les interesa seguir viendo Thimbleweed Park avísenme yo lo voy a seguir grabando voy a ver si lo sigo subiendo no voy a seguir subiendo Night in the Woods solo lo voy a terminar y ya así que no me lo esperaba no me lo esperaba lo más mínimo voy a volver a salvar tiene un caracolito no sé salir del juego fuck no me lo esperaba lo más mínimo tú sí Gracias por ver el video.